Hola chicas, feliz martes, mayo 24. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Pues miren, me reporto con ustedes porque yo sé que tienen un buen de tiempo que no les había grabado, la verdad. Creo que fue el último día que les grabé, fue el 14 de mayo. Creo que sí. Yo sé que han estado viendo mis videos porque los he estado subiendo. Pero no sé, este, no sé, realmente, no sé qué era, la verdad. No me estoy disculpando, simplemente, o sea, tengo clips para ustedes, simplemente me he editado. Pero, sí, ¿qué ha pasado en mi vida estos últimos días? Pues les explico que Camil, se podría decir que ya camina. Empezó de, creo que, antier, ya se suelta más en la casa, camina solito. Ahorita estoy dando de comer, ahorita lo estoy. ¿Qué es de mi amor? Sí, eso ya camina, se suelta aquí en la casa. Todavía en la calle, todavía no lo he visto caminar mucho, pero aquí en la casa se ha soltado ya caminar bastante. ¿Qué otra cosa? Mi mamá ya se mudó a su casa, ya la tengo de vecina. Muy bonita, la verdad, tiene mi mamá cerca de mí otra vez. ¿Qué más? Este... Yo creo que es todo. O, mi cuarto lo cambié. Luego les puedo enseñar cómo cambié mi cuarto. Mojé la cama y todo eso. ¿Qué más? O, ayer me pinté el cabello. Me puse un tono más oscuro del que normalmente me ponía. No sé si me puedan ver. Espero que sí. ¿Qué más? Yo creo que es todo. No hay otra cosa interesante. Sigo igual, nada más este... Pues en la casa. Oh, y me estoy dejando crecer mis uñas. A ver si me crecen como antes. Antes las tenía bien largas. Esta iba creciendo. Ahí va poco a poco. Eso, sí. Ahorita la voy a comer a caer porque está muy llorón. Y ahorita vamos a ir a la casa de mi mamá. Viene cerquita de mí. Vamos a ir caminando porque hoy es el pleno de mi cuñada. Y mi hermana nos invitó para... Le voy a hacer un pastel. Así que vamos a ir a festejarle. No me viste nada. No me viste en la ventana. ¡Viva su pancilla! Te dice que estás dormida. Dice que estás dormida. ¡Feliz cumpleaños, Daisy! ¡Feliz cumpleaños! ¡Dile, feliz cumpleaños! ¡Niño! Ok, nada, dales abrazo. Un beso. ¡Dame, está chaparitado, Daisy! ¡Dame, Daisy! ¡Dale, dale un beso, dale un beso, dale un beso! ¡Dale beso! ¡Beso! ¡Dale un beso por su parte! ¡Yay! ¡Dale otro beso, dale otro beso! ¡Dale otro beso, dale un beso! ¡Dale otro beso! ¡Dale otro beso, baby! ¡Dale otro beso! ¡Dale otro beso, baby! ¡Dale otro beso! ¡Yay! ¡Feliz cumpleaños, baby! Diga hola a todos en YouTube mis amigos Y ya cenamos con agua de melón Pero ya saben lo respuesto que uno tiene que hacer Limpiar, recoger la mesa, que lavar los trastes Entonces tengo un sueño Y ahí anda Camil Hola papi Hola nene Él también Ya se no se comió una picadita que le hice de queso con De puro queso con cosa Con crema ¿Qué? Menso Y ahorita vamos a ver una película que mi mamá me prestó La de Dirty Grandpa Síguele No, que estás loco tú Me quiero ahorcar Sí, de Dirty Grandpa Y fíjense que Yo traje el amor con mi hermana Y compramos esas esencias Esos aceites Y este huele riquísimo Es de, ¿cómo se llama la tienda? La body Body oil No No, algo así La body workshop Algo así Pero Este olor Satsuma Huele rico Huele a como Mandarina ¿Verdad? Huele Mandarina Eso Nomás le Le tienes que echar poquita agua Y unas gotas de eso Y una vela chiquita ¿De qué? No sé ¿De este que huele? Mandarina Ya huele bien rico Lo amo Era Compra tres Llévate tres gratis Cada uno costaba seis dólares Compramos tres con mi hermana Y Fálicamente nos salió tres dólares cada quien No pagamos nueve dólares cada quien Es bueno Pues yo iba a lavar trastes Es lo divertido Lavar trastes Y Ver tele un rato con mi familia 9.17 Yo Voy a lavar las mielas de Camil Ah ya estoy hablando de los trastes que lave ese rato Ay papi Mira Están merendando ahorita Le estoy dando poquita avena para que se quede más lleno en la noche Es pura avena natural la original Sin azúcar Es nada más con su leche ¿Eh papi? Están merendando No papi dice no Más Más Dice más ¿Ves? Ahorita fui rápido a la tienda A regresar a una movie Que a menos Ella agarró la movie de Redbox Y nos las prestó Y yo la quise rezar Y El primero en hacer fue que Al lado de mi casa No tiene para rezar Pre-movies No tonto ¿Va? Y luego fui a otro 7-Eleven que está cerca de ahí Y estaba lleno Ya no podían hacer tantas películas adentro Así que Hasta mañana Ay papi Nada más no puedo dar más Pero sí Ahorita voy a lavar las mamilas Ya ni les he grabado Pero Hey Algo mejor que nada Ya camina Camil Me bañé Ya me lavé la cara Ya me desmaquillé Ya bañé a Camil Ya está dormido Otra cosa que no les he dicho Mi Camil ya da en su cuna Tiene ya Desde el 14 de mayo Ya me ha ido dormiendo en su cuna Solito So Gonzalo y yo tenemos la cama Para nosotros de nuevo Después de un año Ya recuperamos nuestra cama Pero Sí Ahorita ya se quedó dormido Me metí a bañar Y No me lavé el pelo Porque no me toca Pero Me bañé el cuerpo Y este Sí se quedó dormido En lo que me estaba bañando Pero sí No me queda despidido de ustedes Porque ya son las 10 y media Tenemos que descansar No nos voy a tomar agua Y a dormir So Se cuidan Nos vemos mañana Bye